¿Qué es lo que te ha impedido llegar a estudiar a Canadá? ¿Pensar que es un programa carísimo? ¿Tu nivel de inglés? ¿Pensar que no vas a encontrar trabajo a tu llegada a Canadá? ¿O quizás que no encuentras el programa adecuado para estudiar en Canadá? No te pierdas nuestro próximo webinar el martes 22 de junio a las 7 de la noche por nuestros canales de siempre, Facebook y YouTube, Class Education TV. Regístrate, no te lo pierdas y derrumba esos mitos que tienes y que te han impedido completar tu sueño de estudiar en Canadá. ¡Te esperamos!